Ingeniero, buen día. ¿Cómo le va? Para Radio 10. La verdad que es una nota que se la hace con alegría, porque después de algunos incidentes con comerciantes, con basura y demás, se pusieron las pilas, pero de una manera formidable, y ya está la ordenanza aprobada, falta instrumentarla, pero ya arrancamos, ya estamos diciendo que los comerciantes no tienen la basura. Bueno, nosotros hemos venido trabajando este tema ya desde hace mucho tiempo, y lamentablemente, como menciona, observamos que no hay un comportamiento adecuado de algunos comerciantes, desaprensivos, con la ciudadanía, con el prójimo, con la presentación de la ciudad. En el área del centro tenemos 14 frecuencias semanales, es decir, que de lunes a lunes, dos veces por el día, pasa el servicio de recolector, excepto cuatro días, que son días en los cuales los trabajadores que hacen esta actividad también tienen derecho al descanso y a estar con sus familias por tratarse de festividades especiales. ¿Cuáles son? El viernes santo, el próximo lunes, que es el día del trabajador, la festividad de Navidad y la festividad de Año Nuevo. Por lo tanto, entendemos que, así como lo hace la gran mayoría de los ciudadanos, porque en los barrios se respeta, el comerciante no saque los residuos de estos días, de manera tal de que no afectemos la presentación de la ciudad, que tenemos que esperar hasta que se restituya el servicio para poder hacer la limpieza. Así que esta ordenanza, que hace que sea mucho más disuasiva la sanción y las multas, y que incluso prevé hasta la clausura para aquellos comercios... Esa es la parte importante de lo que se ha progresado respecto a la última entrevista que tuvimos nosotros. Exactamente. O sea, esto es para que la gente entienda, comprenda, que la intendencia se está moviendo para prevenir. Porque, como usted dice, ingeniero, el centro es la imagen de Salta para el turista y no podemos encontrar semejantes desquicios de cartonería y todo tirado por la calle. Que es lo que se observó, lamentablemente, el pasado Viernes Santo, con el agravante de tener una cantidad de turistas y de visitantes muy nutridas, porque Salta, además de ser una ciudad muy linda para nosotros los salteños, es muy visitada. Y tenemos que tomar responsabilidad del caso, y creo que el hecho de aumentar la cuestión económica, pero que incluso llegar hasta la clausura para aquellos comercios que infrijan esta normativa, va a ser una herramienta disuasiva muy importante y que, entendemos, va a marcar una bisagra en lo que es esta cuestión de comportamientos inadecuados. ¿Los vecinos que están en la zona van a poder enviar material de algunas empresas que sacan basura desconociendo o no dando la importancia a la nueva medida que se va a tomar y a la que ya está vigente, que son las multas? Bueno, esperemos, nosotros estamos haciendo notificaciones, estamos visitando los comercios desde este lunes, hoy, desde hoy jueves hasta el domingo, vamos a tener una visita muy intensa y específica con todos los comerciantes para que se sumen a esta normativa, cumplan con la normativa vigente, apelando siempre al compromiso y a la buena voluntad. Esperemos que el comportamiento del próximo lunes sea el adecuado, que se mejore sustancialmente la presentación de la ciudad y que no tengamos que aplicar sanciones que para nada son del agrado ni de nosotros ni del comerciante, pero que bueno, si no cumplimos con la normativa, realmente es deber también del municipio controlar y velar por la salud y por el ambiente de la ciudad. No voy a correr el tema, lo voy a meter en otro tema, en el cual usted está muy metido, la municipalidad también está teniendo mucho éxito en este tema, es el famoso tema de los carreros, el 4 de agosto es como la fecha tope. Hemos visto con agrado que se ha reunido usted con quien supuestamente es el líder de los carreros y que la municipalidad está logrando el objetivo, o sea, modificar la vida de esta gente, pero a su vez han logrado hacerle comprender a Freddy Flores que el balance de la gente que da URA y la gente que se tiene que exponer tiene posibilidad de tener una vida mejor. ¿Es así esto? Nosotros, hace un mes atrás, desde que el intendente anunció que el 4 de agosto se termina la atracción a sangre en la ciudad de Salta, dimos el primer paso que era llamar al registro voluntario, dando cumplimiento a una ordenanza que data del año 2010 y que ya establece la necesidad de cumplir estos pasos, además de que nos permiten tener un marco de referencia para saber cómo trabajar en esta reconversión. Esta medida no es contra la familia Carrera, ni contra la actividad, es simplemente terminar... Poner en valor el trabajo de la gente. Poner en valor, dignificarlos, son situaciones que uno observa que por lo general conviven con la marginalidad, conviven con muchos problemas de educación, problemas de salud, problemas nutricionales, de trabajo infantil, de violencia de género, de adicciones, en fin. Es una compleja situación social la que lamentablemente padecen muchos de las familias de esta actividad. Entonces, lo que buscamos justamente es ni personas excluidas, sino que incorporarlas a la sociedad que tengan acceso a muchos beneficios y que también entendemos que sin la atracción a sangre, sino que cambiando su medio de locomoción, van a tener mucha más eficiencia, mucha más efectividad en la tarea que realizan y obviamente van a mejorar seguramente su situación. En ese sentido hemos venido trabajando y celebramos que en la última semana el sector que conduce el señor Flores, porque ya hemos venido censando casi 200 familias en la última semana, el sector del señor Flores también se sumó a esta iniciativa, se están registrando, llevamos nuestro personal incluso a la sede de ellos en Villa 20 de Junio y la verdad que la participación en estos días ha sido muy importante, con lo cual entendemos que hemos abarcado a la totalidad de la familia Carrera, este viernes ya tendremos las evaluaciones definitivas de cantidades totales y de familias censadas y de animales revisados, porque además de censar a las familias, nosotros no nos podemos olvidar del bienestar animal, algo muy importante en la gestión del intendente Gustavo Sáenz, y que por eso hemos puesto a través de un convenio con la Universidad Católica que siempre está muy predispuesta a colaborar, sus veterinarios y los alumnos avanzados de la escuela o de la facultad de veterinaria están colaborando, haciéndole un control exhaustivo de salud a todos los animales. Debemos reconocer también que la mayoría de ellos están en buenas condiciones, la verdad que nos ha sorprendido, obviamente hay casos puntuales que tienen algunos problemas de algunas enfermedades crónicas o por la edad o por la actividad que realizan, pero en términos generales los informes preliminares de los médicos son bastante positivos en este aspecto. Y bueno, vamos a seguir trabajando, celebrando la incorporación de este sector. Además que el intendente, disculpe, ingeniero, leíamos ayer en las partes que nos llegaban, se va a ver un aporte económico importante, no solamente para que el carrero pueda cambiar el modo de trabajo, sino para capacitación, para contención, para un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida de un ser humano estándar. O sea, esto creció más de lo que se esperaba. O sea, cuando ya leí los números ayer que va a aportar la intendencia para este proyecto de carreros, que ya es un proyecto muy grande, la verdad que a la ciudadanía nos pone más que conformes. Va a marcar seguramente un antes y un después la decisión del intendente de resolver esta problemática. El 4 de agosto, con la terminación de la atracción a sangre, vamos a tener otra ciudad y vamos a tener a las familias en una situación distinta o con una potencialidad de distinta. El abanico de recursos es sustancioso. Las gestiones que ha hecho el intendente en Buenos Aires con Desarrollo Social de la Nación, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Trabajo, obviamente están dando su fruto. Está la parte de capacitación. Hay muchas familias que quieren cambiar de actividad o que ya tienen una actividad complementaria, ya sea porque algún familiar o alguno de sus hijos incursionó en nuevos oficios. Bueno, ellos quieren que esa actividad que hoy es complementaria fortalecerla. Para ello habrá cursos rentados en los cuales, después de finalizado, podrán ser incluso se le entrega herramientas o todo un kit de bienes de capital para poder llevar adelante esta actividad. La municipalidad también está programando algunos servicios ambientales que pueden brindar esta familia, erradicación de microbasurales, limpieza de espacios verdes, limpieza de canales, descacharrado, en fin, es un abanico bastante importante, bastante amplio para ver distintas alternativas que van a estar en función cuando ahora, en la segunda etapa de nuestro trabajo, empecemos a trabajar específicamente con cada familia e ir analizando cada caso particular. Lo interesante de esto es que esta gestión con el tema Carreros está a lo que se esperaba está totalmente despolitizada porque el 4 de agosto todavía está lejos de los primeros pasos y lo que pueda pasar a fin de año y demás. O sea que claramente se ve que es un trabajo social del Intendente Sáenz y el equipo que usted compone. Así es. No tiene en absoluto ninguna relación con las cuestiones electorales. Acá se trata de dar cumplimiento a una ordenanza, se trata de ordenar la ciudad y en ese sentido el Intendente viene trabajando fuertemente en distintas áreas. Bueno, y en este caso particular nos toca el tema Carreros. Y por último, y esto entre nosotros dos, me imagino al Intendente Sáenz manejando el primer motocarro cuando lo esté entregando el 4 de agosto. ¿Ustedes ya están previendo eso? Habrá que ver qué es lo que está manejando el Intendente en ese momento, pero la verdad que estamos muy contentos por la amplia participación de toda la familia. Entendemos que a pesar de cierta reticencia y cierta incertidumbre que uno notaba al principio y que incluso había un sector que estaba más dubitativo de la cuestión, hoy por hoy también se ha sumado y bueno, acá vamos a trabajar todos juntos por dar una solución y veremos cuál será el móvil en el cual estará el Intendente el próximo 4 de agosto. Muchísimas gracias, ingeniero Casas. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.